¡Ah! Ella está aquí. Bienvenida, querida. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucede? Cuéntame. No es nada, tía. Adá, ¿está mejor el señor Luzgar? Está sufriendo, tía. Como cualquiera que acaba de perder a su padre. No es nada fácil que descanse en paz. Adá, no mires así a tu tío. Bueno, puedes mirarme como quieras, querida niña. Tienes razón. Te he fastidiado todos estos años. Te lastimé muchas veces. Pero aún así nunca me echaste de la casa. ¿Sabes algo? Tienes el corazón de tu madre. Ella era como tú. Incluso si alguien tuviera la intención de matarla, no tendría rencor. Tú eres así. Lo sé. Es muy difícil para ti. Pero haré todo lo posible para que puedas perdonarme y considerarme tu tío otra vez, querida. Ya no tendrás que soportar toda la carga de esta casa con tu frágil cuerpo. Si Dios me lo permite, encontraré trabajo y mañana traeré pan a esta casa. Iré contigo un momento. Déjame cuidarte. Ven, querida. Vamos. Perdonarás a tu tío y me convertiré en tu mejor amigo o sobrina para gastar todo tu dinero cuando llegue el momento en que recibas esa gran fortuna. Ya lo verás, niña. Tía, ¿mi tío está bien? ¿Tuvo una lesión en la cabeza o qué? No lo comprendo, créeme. Nunca lo había visto así. Si es porque se golpeó la cabeza, es mejor para nosotras. Espero esto nunca cambie. ¿Sabes algo? Este Ismael es mucho mejor que el anterior.